Adriana comienza a contar una historia, no nos dice que nos va a poner una prueba, o sea, empieza así como platicando, ¿cómo están niños? Bueno, primero que nada quiero presentarme, yo soy Adriana Barrasa y me gustaría contar un poco de mí. Y empieza a contar una historia de que secuestraron a su hermana y que cuando ella estaba más joven y que llegó a su casa y los papás le dijeron que ella no pudiera regresar a esa casa si no es con su hermana de la mano. Y entonces empieza a llorar de una manera que te estremecía. Y todos de que, ok, pues qué pregunté, ¿no? ¿Qué le pasa? Y de repente corta y dice, así es como se actúa, siguen ustedes. Y todos, madres.